Ahora vamos a proceder con el mandato y la organización que dejaron preparados los cancilleres. Vamos a proyectar un saludo del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Bakimun, quien ha enviado una delegación especial en su representación y nos ha hecho llegar de manera muy generosa y afectuosa un saludo especial. Adelante, video. Presidente de la República Islámica de Irán, Presidente saliente del Movimiento de No Alineados, sus excelencias, jefes de Estado y gobierno del Movimiento No Alineados, ministros honorables, señoras y señores. Es un gran honor dirigirme a esta reunión de líderes globales. Además, lamento no haber podido estar con ustedes debido a las preparaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Felicito al gobierno de Venezuela por ser anfitrión de esta cumbre de jefes de Estado. También reconozco el liderazgo de la República Islámica de Irán, que ha coordinado el trabajo del Movimiento No Alineados en los últimos cuatro años. Durante estos tiempos, los miembros del Movimiento No Alineados desempeñaron un papel clave en la formulación y el alcance de los objetivos de la Agenda 2030. Los miembros del Movimiento No Alineados los felicito por los logros obtenidos para el tema de esta reunión, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Las Naciones Unidas y el Movimiento No Alineados están unidos por un propósito común, entender que el multilateralismo es la forma más efectiva de abordar los desafíos mundiales. Durante la historia, el Movimiento No Alineados ha colocado un gran énfasis en la centralidad de la independencia, la igualdad, la resolución pacífica de controversias y la cooperación internacional. Agradezco al Movimiento No Alineados por plantear la conciencia en temas que van desde la promoción del desarrollo sostenible y la lucha en contra de la pobreza, al desarma nuclear y al diálogo intercultural. A medida que pasamos a la fase de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, les deseo todo el éxito para trabajar conjuntamente y coordinar sus esfuerzos. Las Naciones Unidas están listas para apoyarlos en la búsqueda de la paz, la prosperidad y los derechos humanos para todos. Les doy mis mejores deseos para que tengan una cumbre exitosa y espero reunirme con ustedes en Nueva York en los próximos días. Muchas gracias. Le damos las gracias al secretario general Ba Ki-moon, a la delegación que ha enviado, que ha participado en todas las deliberaciones de la preparación de esta cumbre número 17. Ahora vamos.